Hola, bienvenidos a Hablamos de SAP, un podcast para gente que habla de lo que sabe y sabe de lo que habla. Hoy hablo con Roberto Espinosa, alguien a quien sigo desde hace años, aunque no hemos tenido la oportunidad de conocernos personalmente, aunque ha habido algún intento. Alguna vez me hemos recibido, hemos cruzado alguna llamada, pero no estábamos ese día en el mismo evento, porque claro, será por eventos. Bueno, y entre la pandemia, que han sido todos online, entonces es más fácil conocernos así vía una cámara. Bueno, más que a él, sigo a su blog desde hace años, ya que fue uno de los primeros que generó contenido en español, o que yo localicé. Bueno, realmente localicé el blog de lo que se llama Blog de SAP, de Óscar Arranz, luego Aníbal Goicoechea y el de Roberto, que ahora nos contará él un poco. Y bueno, desde entonces le sigo en LinkedIn y habíamos cruzado algún mensaje. Y hoy, bueno, pues tenemos la oportunidad de hablar. Le ofrecí la oportunidad y se apuntó. Pues aquí estamos. Bueno, Roberto, cuéntanos, ¿quién es Roberto? Bueno, yo soy Roberto Espinosa, soy diplomado en informática de gestión, soy de Alicante, y llevo como casi 30, bueno, 29 años trabajando, ¿vale? Y un poco, bueno, pues me considero, pues, informático, que le gusta estar siempre aprendiendo, curioso, autodidacta, me gusta chafardear todo lo que puedo, y bueno, eso también creo que es una cosa que me ha venido bien para luego mi trabajo, ¿vale? Sí. Decías que llevas 29 años trabajando. ¿Todos en SAP o empezaste con esta cosa? No, todos en SAP no. No, no, primero, bueno, empecé en el 94 y empecé primero era programador, trabajaba con Informix, que era un lenguaje que había en aquella época, y empecé con SAP en el 99, ¿vale? Fue cuando, bueno, cuando me cambié de trabajo y un poco, la verdad que fue curioso porque yo estaba en un departamento de implantación de una empresa, que íbamos por ahí por toda España cambiando de sistema, no programaba demasiado, y siempre miraba, vivía en Barcelona, miraba siempre el periódico los domingos y veía que de SAP había un montón de ofertas y tal, y digo, esto... Las cosas salmón, aquellas, ¿verdad? Esa, de la vanguardia y tal, que había tropocientos ofertas cada fin de semana, y dije, no sé, voy a intentar meterme en esto, y entonces entré en SEMA, empecé la parte de basis, o sea, de los que instalan SAP y un poco hace la administración y tal. Ese fue muy, bueno, mi primer contacto y, bueno, a partir de ahí ya... Luego me pasa la parte funcional porque me fui al cliente final y en cliente final, pues sí que ya me fui metiendo en funcionar, que, bueno, al final es lo que más he hecho. Yo empecé en SEMA también, en el 97, pero estuve, nada, poco tiempo, porque además yo quería huir de SAP, no lo he conseguido, pero a mí no me gustaba nada, yo había empezado con otras cosas y tal, y decía, pero ¿esto qué es? O sea, me imagino tú también habéis empezado con otras cosas, y, bueno, yo ya estaba con temas de Visual Basic, con lo cual ya veía ventanas y tal, y llegué a SAP y dije, pero si esto es COBOL, ¿esto qué es? Pero bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Sí, la verdad que sí, yo no me puedo quejar, a mí lo que más me... Bueno, lo que más me gusta de SAP es que, te digo, llevo 20... Si empecé en el 29 con SAP, 23 años, y nunca me he aburrido, o sea, eso es lo que me gusta, porque al final, a ver, a veces es exigente porque tienes que estar aprendiendo siempre cosas nuevas y tal, y es un poco... puedes cansar, pero lo que me gusta es que no me aburro nunca, siempre puedo estar aprendiendo cosas nuevas, y es una cosa que, bueno, que a mí me... es una satisfacción para mí, ¿no? Sí, hay gente que a lo mejor prefiere vivir más cómodo, pero al que le gusta el estar haciendo cosas distintas y tal, desde luego, no nos aburrimos. Y menos ahora, ¿eh? Y menos ahora. Sí, mira, sí, que cambia todo continuamente. Si te tuvieras que definir, ¿qué etiqueta te pondrías? ¿Que eres consultor, arquitecto...? Yo creo que soy consultor, yo me gusta poner la etiqueta técnico, o sea, no es que sea programador, pero me gusta, o sea, un funcional, pero con bastante conocimiento técnico, y es un poco... no me considero ni project manager, aunque, bueno, también de hecho hago cosas de gestión, porque al final tienes que hacerlas, y luego también en alguno de los sitios donde he estado, pues me ha tocado hacer más gestión, ¿vale? Pero, bueno, a mí me gusta... estoy más cómodo en la parte de consultor, ya te digo, poniendo la coletilla de técnico, porque yo creo que, bueno, que mi perfil es así muy amplio, ¿vale? Eso somos los mejores, los consultores técnicos, los que sabemos hacer algo más que poner pinchos, en un momento dado, y no es solo lanzar el debug, sino que entendemos incluso lo que dice el debug. Sí, eso. Y luego eso te da una autonomía a la hora de... Yo he estado mucho en soporte, por ejemplo, a la hora de resolver las cosas, de encontrar los problemas, o sea, el no ser solo funcional, esa parte técnica te... Por lo menos ahí me ayuda mucho, ¿vale? A poder hacer el trabajo bien y rápido, ¿vale? Que eso también... Yo creo que nos permite encontrar soluciones, como dices, de manera más rápida, tienes más recursos. Igual que el programador, que solo es técnico y no tiene conocimiento funcional, llega un momento que dices que no entiendo. Bueno, yo pongo mi ejemplo. Yo empecé programando en Ava, empecé con el modo de la HR, la parte funcional, llegaba al esquema de nómina, y decía, ¿esto qué es? Esto para mí era, no sé, otro lenguaje, no sabía. Y dices, oye, pues esto al final, yo sé programar, pues yo siempre digo que cuando sabes programar te da un lenguaje igual el lenguaje. Si conoces las bases, con que sepas un poco la filosofía de cada lenguaje, puedes programar en cualquier cosa. Pero yo llegaba al esquema de nómina y para mí era ciencia ficción. Cuando alguien te lo cuenta, ya dices, pues bueno, pues tiene sentido. Sí, entiendo. Entonces, eso ayuda también. ¿Dónde te podemos encontrar? Aparte de LinkedIn, ¿dónde te puede localizar la gente? ¿Te refieres a dónde trabajo ahora? No, el blog, la dirección. Yo sé que te veías el de notas y trucos, ¿no? Sí, tengo este blog. Bueno, luego te lo contaré, pero yo empecé realmente con otro blog antes del de SAP. Empecé con un blog de Business Intelligence. Que de hecho sigue activo. Sigue activo. Sí, sí, sigue activo, lo que pasa es que no publico nada. Sí, en el 2011 veía que no publicabas nada, pero lo tienes en tu LinkedIn, entonces lo vi también. De hecho, empecé con ese porque tuve una época que quería dedicarme a temas de Business Intelligence, pues en de SAP o no de SAP. Entonces, tuve una época y un par de años que estuve ahí estudiando. Entonces, a la vez que estudiaba, iba publicando, pues un poco todo lo que... Probando herramientas. Hice un proyecto, una cosa muy interesante, que me cogí unos datos públicos de Inglaterra, de la ciudad de Londres, y hice un cuadro de mando con toda la información que pude descargar de Francia. Es una cosa muy interesante que hice ahí. Lo que pasa es que, bueno, luego al final dije, no, tenía que centrarme y dije, voy a seguir con la parte de SAP y he hecho esa parte de la OTG y me centré a la parte funcional, logística, que es lo que, bueno, al final también era lo que... que es una de las cosas que te quería comentar. Bueno, luego hablaremos cuando hablemos de los consejos. Pero yo creo que nos pasa a todos cuando empezamos a trabajar con SAP. SAP tiene tantas cosas que un poco somos demasiado ambiciosos y decimos, no, quiero aprender esto, voy a aprender cignatas, quiero aprender programación, quiero aprender controlling, quiero aprender tal. Y hay que centrarse en algo, ¿vale? Entonces, yo en esa época estaba ahí un poco en ese momento y dije, no, al final voy a centrarme y me centré más en la parte funcional y sobre todo en la parte logística. En nuestra época nos podíamos dispersar, pero poco, porque tampoco había tantos recursos. Pero ahora, si te quieres dispersar, bueno, bueno, claro, con la cantidad de recursos que hay ahora necesitas a alguien que te filtre y te oriente, porque si no te vuelves, no, vale. Bueno, hablando de nuestros inicios y dónde estamos ahora, ¿tú crees que ha cambiado mucho SAP desde que empezamos hace veintitantos años con esto ahora? Yo te diría que sí, que no. O sea, te diría que no porque hay cosas que yo las veo igual que hace 20 años. a nivel funcional yo entro a sitios y digo, esta transacción es la misma que hace 20 años. Y vas a Fiori y dices, no, es lo mismo. Le han puesto una pantalla a Fiori, sí la han puesto y es lo mismo. O sea, ha cambiado la apariencia, pero el proceso es el mismo. En muchas cosas no ha cambiado nada. A ver, sí que hay, por ejemplo, WM, ETM, que son los sistemas que desarrollan SAP nuevos, la parte de SAP Factor que lo compruebo no se la conoces tú mejor que yo. Pero que en esas partes o esos módulos o sistemas nuevos sí que hay grandes cambios con respecto a lo que era el tradicional ERP, pero en el resto de cosas te digo que no. Y luego, sí que te digo que en la parte de tecnología sí que está cambiando pues ahora con... Eso sí, en los últimos años con todo HANA, con el lenguaje orientado a objetos y todas las cosas que han sacado nuevas de desarrollo, Fiori, toda esa parte que sí que... Toda la parte de frontend. Yo creo que ha sido cambio tecnológico pero por lo que dices, la compra de otros productos y la integración o la supuesta o la desear de integración porque no todos integran como deberían, pero el core, los procesos core, compras, toda la parte de logística, producción, todo es igual. De hecho, yo hablaba antes del esquema de nómina. El esquema de nómina, el otro día hablaba con Íñigo Montoya, yo he escrito un libro del esquema de nómina y le decía el mismo libro lo podía haber escrito hace 25 años. No cambia absolutamente nada. Nada, cero. Entonces hay cosas... Y eso sigue igual, ¿no? La parte del esquema de nómina sigue igual. Igual, igual. Bueno, ahora cuentan que sí tienes la nómina en la nube pero realmente es un interfaz gráfico que metes los datos y el motor de cálculo sigue siendo el de siempre. Y sigues teniendo el mismo esquema con el que me encontraba hace 25 años y decía ¿esto qué es? Bueno, pues ya conseguí entenderlo y ahora intento hacerlo accesible a los demás. Entonces me imagino que por lo que hablo con gente de otros módulos es igual, el resto de módulos es igual. Lo que decías, me cambias la aplicación, me cambias la apariencia visual, puedo crear pedidos con una aplicación Fiori pero sigo teniendo la M21N y sigo teniendo las tablas. Me cambias cosas, por ejemplo, en S4 el tema de los business partners y demás pero lo que es el proceso solicitivo de pedido, pedido, sigue siendo igual. Sigue siendo igual. Y bueno, ya hay mejoras a alguna cosa, un desarrollo que algo que han mejorado que después de 20 años ya les tocaba. La parte de finanzas, por ejemplo, han mejorado procesos pero bueno, al final sigue siendo lo mismo por debajo. Pero bueno, hacía falta meter ahí un poco más de facilidad al usuario para hacer determinadas cosas. La parte de finanzas yo creo que estaba muy coja. Hombre, y por ejemplo, todo el tema del MRP y tal, han mejorado mucho los tiempos evidentemente con la tecnología que hay ahora se han abierto un montón de posibilidades que antes no había. Pero no solo es un cambio a nivel de interfaz de usuario, la potencia que te da una base de datos en memoria como HANA, otras también, pero bueno, HANA es la de SAP y HANA es quien ha dicho a partir de ahora si quieres mis productos, mi base de datos, pues ahí supone un gran cambio para todos los clientes, para toda la base instalada porque toda la gente que implantó SAP en aquellos años, 99, 2000, con el miedo al temido efecto 2000 y quitaron sus sistemas y se pasaron a un ERP, ahora les toca volver a cambiar. Ahora estamos en un momento en el que si quiero seguir con SAP, pues 2027 o 2030 como muy tarde, vas a tener que quitar tu viejo R3 y pasar al flamante S4. ¿Tú cómo ves esa situación en los clientes en los que estás o cómo ves en el mercado en general? Yo lo veo, o sea, veo que, bueno, hay muchos retos a nivel de, por eso, todo este cambio tecnológico, eso va a obligar que, claro, la gente se va a tener que reciclar. Hay muchos sitios que están con su R3 Z, ZSAP, que digo yo, no sé, yo veo clientes que lo van a pasar muy mal para hacer el cambio porque, claro, al final todo lo que tienes invertido en desarrollos ahí, cosas que te has hecho a medida y tal, lo vas a tener que rehacer muchas cosas de todo nuevo, ¿vale? Entonces, lo veo complicado en esos clientes. Luego, en otros clientes, bueno, al final, hay gente que utiliza más o menos el estándar con poquitos cambios, en esa gente no creo que sean proyectos complicados. Lo que sí que veo es que la gente creo que se está esperando ahí al final. Todo el mundo ha esperado un poco primero unos años para que ese 4 esté estabilizado. Ahora que parece que está más estabilizado, igual se está empezando a animar a alguien, pero tampoco, no veo que se está animando demasiada gente para hacer el cambio todavía. No termina de despegar y lo malo es que cada vez hay menos tiempo y al final, si quieres seguir con ZAP, lo vas a tener que hacer. O sea, al final estás retrasando la decisión. Otra opción es que no quieras seguir con ZAP, no hay problema, pero el que quiera seguir con ZAP tiene que hacer el cambio o quedarse como está, quedarse sin mantenimiento a partir de la fecha que sea y bueno, pues ya saber que no va a evolucionar. Pero claro, es que hay gente que a veces dice, no, yo quiero ir a lo nuevo, pero sigo en mi versión, en mi retras de toda la vida. Eso no, porque ZAP está claro que toda la innovación la va a hacer en las nuevas versiones, la está haciendo ya desde ese tiempo en las nuevas versiones. Y además ZAP también nos quiere empujar al mundo cloud, quiere que todo sea cloud, que eso, bueno, no lo tengo yo muy claro si una solución como Z4 HANA Cloud encaja en todos los clientes. Realmente lo que quieren es que la infraestructura no esté en cada uno de los clientes, sino que esté en los hiperescaladores y tal y luego ya decides si te vas a la solución de Z4 HANA Cloud o te vas a Z4 HANA on-premise, pero teniéndolo eso en Amazon, en Google, lo que sea. Pero bueno, eso ya veremos. El primer cambio es tener claro que tengo que pasar a Z4. Ya veremos luego el modelo. Si cloud, si no cloud, si lo tengo en mi sistema, nube privada, nube pública, porque además luego hay mucha confusión en todos esos términos. ZAP va cambiando, se hace muy dado a cambiarle nombres a las cosas y al final no vuelven locos. Entonces yo lo que digo es que además como no paran de innovar, porque eso es cierto, hay que reconocerlo, no paran de innovar, y los clientes no van a ese ritmo, como tú comentabas, pues al final la distancia cada vez es más grande. Entonces al final el tiempo se nos echa encima, la distancia cada vez es más grande, con lo cual vamos a hacer saltos mortales, vamos a hacer dobles y triples mortales en los próximos años, creo. Y algunos ya tenemos una edad que no estamos para hacer piruetas como en el circo del sol, no sé. Estamos para tanto riesgo. Hay que hacer las cosas con tiempo y con cuidado. ¿Tú cómo te vas preparando para reciclarte en todo esto nuevo? Bueno, yo al final algún cursito de saque he podido pillar por ahí, o por ejemplo el tema de los BPS que hice un curso que lo explicaban todo bastante bien, esa parte bien. Luego comprándome los libros donde explican las novedades y luego pues tema autodidacta, ¿vale? Pues eso, siempre mirando, aprovechando los sitios que he estado, los últimos proyectos que he estado que ya he tenido ese 4. Entonces he podido tocar el sistema, ver, ¿vale? ver las cosas que cambian, lo que no, de esa forma. Pero bueno, todo un poco más autodidacta que otra cosa, ¿vale? Ya, por ejemplo, estoy con el tema de las CDS, pues entrando un poco con funciones, haciendo alguna provecilla, con un programador que me explica cosas, pero bueno, yo te digo, todo autodidacta y bueno, si pillas a alguien y te explica cosas, pues... El tema de las CDS, claro, si alguien te lo explica, básico, y realmente yo creo que ahora hay que conocer eso, cómo modelas los datos con el CDS, no ya porque tú vayas a hacer un desarrollo y utilices CDS que deberías, sino para entender cómo está montando SAP todo. Y luego en el tema de Fiori hay que perder el miedo, la gente le tiene mucho miedo, entonces al final, Fiori es un frontend que si tú realmente sabes modelar bien con CDS, es publicar un servicio que lo transforme no data, pues la aplicación Fiori hay muchas aplicaciones de las que vienen en el estándar Fiori que están basadas en plantillas, en los Fiori Elements y es saber pasar los datos y publicarlos y ya está. Lo que pasa es que tienes que perder un poquito de tiempo, pues justo lo que has dicho tú, me están explicando los CDS, pues con la ayuda de un programador que a lo mejor está día a día con eso, te va a ser más sencillo entenderlo y es la forma de entender sobre todo cómo haces SAP las cosas. Pues cuando yo lo cuento, cuento que llevan esos 7 o 8 años pues cambiando, ya no habría que hacer selecta las tablas, hay que trabajar con CDS, o sea, de verdad que es enterarte un poco de esa base y coger cómo piensan ellos y ya está. Lo difícil es inventárselo y entenderlo nosotros, bueno, pues ya mira, ahora se hacen las cosas así y ya está. Pero es que si no, no eres capaz ni de seguir un estándar. Yo lo digo a la gente que no da ese paso y que no tiene esa iniciativa como tú, digo, es que en 3 años a lo mejor pues ya tus batchimpos y tus ALV y tu desarrollo Z es que no vas a poder hacerlo. Pero bueno, hay cada uno. A todo esto tú trabajas como consultor, pero ¿por qué trabajar como consultor cuando tienes un blog y se puede vivir de un blog? Bueno, eso de vivir de un blog, es que a mí me gusta siempre... A mí hay gente que me ha preguntado, pero tú del viver del blog, digo, pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Bueno, ¿por qué empezaste a escribir el blog? Bueno, ya te he dicho, lo que te he comentado antes es que primero empecé a escribir el DBI, ese fue porque estaba estudiando y un poco era como la forma de plasmar y todo lo que iba estudiando, pues al escribirlo pues como que... O sea, yo me quedaba con el conocimiento y bueno, y aparte había cosas que consideraba interesantes. Cuando empecé el DSA, lo hice más por un tema como de documentación personal. O sea, lo típico, sabes que tenemos mil notas, carpetas, un drive que tienes guardado ahí, documentos, y dije, no, tengo un montón de cosas, que las tengo que ir repartir, es que lo ponen a hacer un sitio que luego sea fácil de buscar porque al final en Wordpress buscas, te buscas por cualquier palabra y es facilísimo encontrar las cosas. Entonces empecé a ser un poquito de medio en broma documentar notillas y cosas que tenía por ahí y bueno, la verdad que tuve unos cuantos años bastante activo, hasta 2015, 2016, que escribía bastante y bueno, al final hice ahí, pues no sé cuántos artículos tengo, 150, 200 artículos y un poco eso como más como tema de eso, de documentación. Luego eso, cosas que me interesaban, pues también aprovechaba para estudiármelas y las conocía un poquito, profundizaba y hacía los artículos. Y luego también me gustaba eso que la gente me preguntaba y también pues eso, yo tenía que mirar cosas con las cosas que me preguntaba la gente y también me valía a mí pues para, no sé, seguir aprendiendo que al final es un poco también lo que se trata, ¿vale? Vivir del blog, no. Una vez puse, bueno, está puesto todavía, puse el botoncito este de donate, ¿vale? Creo que me han donado una vez 5 dólares estos ingresos que he tenido directos desde la gente que, ¿vale? Lo que sí que te digo es que sí que me ha valido para otras cosas, o sea, por ejemplo, a mí me gusta la formación, o sea, pues gracias al blog mucha gente me conoció y estuve unos años también dando cursos, llevo un par de años que ya no doy, pero he estado 5 o 6 años dando cursos de formación, de MMISD y es una cosa que ahí, bueno, he podido sacar algo, tampoco es más una afición que no para vivir de eso, ¿vale? Y luego lo que sí que me ha permitido es conocer a un montón de gente en todos los sitios donde he trabajado desde hace años, en todos los sitios me conocía a la gente antes. Ah, el del blog, tú eres el del blog. El del blog, ah, tú eres el del blog, tal, y luego eso, pues como marca personal, sí, porque la gente, pues ves un poco el trabajo que haces, ves cómo escribe, un poco, puedes adivinar cómo trabaja, pues una persona ordenada, que tiene criterio, tal, entonces, eso sí que me ha valido. Para vivir de él, no, pero no sé, es una satisfacción, por eso al final. Claro, pero hay gente que lo ve desde fuera y yo igual digo, vamos a ver, esto lo haces un poco, yo igual que tú, para recopilar información y luego si le puede servir a alguien y también es un poco un reto. Y luego es verdad que plasma muy bien tu forma un poco de expresarte con un poco cómo eres, cómo trabajas, etcétera. ¿Vale? Porque al final lo que estás haciendo es compartir conocimiento, pero que eso mismo, ¿vale? Lo podrías, dices, no, es por mí, para tenerlo ordenado, lo podrías hacer fuera de internet y entonces nadie tendría acceso a ello. Y luego además, sí, pues hacer privado no lo vería. Alguien te pide ayuda y dice, pues me picaba, he intentado ayudarle, etcétera. Yo, por ejemplo, también como escribo de muchas cosas en general, porque la gente a mí, la que me conocía hace tiempo, me identificaba con HR. Entonces, yo realmente hago ahora de todo casi menos HR, ¿vale? Me metí en toda la parte de tecnología. Bueno, empecé como programado y luego, pues ahora, todo el tema de Class Platform, pues desde el principio me empecé a pegar con ello y llegó un poco de eso. Entonces, hay gente que luego me dice, personalmente, pero céntrate en algo, si es que yo lo que tengo es una visión global del producto y creo que ahora mismo lo importante es saber por dónde tienes que tirar, ¿vale? Y como decías tú al principio, saber poner foco, ¿vale? porque al final, si te centras también solo en tu área y no levantas la cabeza, pues a lo mejor no entiendes un poco por dónde está yendo el producto, ¿vale? En mi caso, si te centras en el caso, todos los módulos son muy especiales, pero el de HR a lo mejor es el más rarito de todos, porque muchas veces pasar de finanzas, logística, pues más o menos trabajáis de la misma forma y mucha integración, pero el de HR siempre hemos sido los raros. Entonces, el que es programador de HR o especialista en nómina o en tiempos, bueno, es que incluso dentro del propio HR hay gente que sabe de nómina y no sabe de tiempo, entonces ahí es un poco un follón y yo siempre levanté la cabeza y miré alrededor y bueno, pues hay otras cosas aparte de HR. Sigo sabiendo cosas de HR, pero al final tengo una visión más global, más general y tú me decías que bueno, has conocido a mucha gente y me imagino que también, aunque no sea de manera directa, has tenido oportunidades de trabajo porque te conocían del blog, ¿no? Sí, sí. Al final, o sea, era un poco como era algo más. Yo mandaba mi currícula, la gente leía mi experiencia y tal y luego la gente veía que tenía el blog porque también lo tengo puesto en el currículum, la gente entraba al blog, leían, entonces ya en las entrevistas la gente me comentaba, ah, hemos visto tu blog, has escrito tan, me gusta mucho como escribir, o sea, ha sido como una ayuda, decir, bueno, vale, mi experiencia me ayuda, pero el blog es el empujoncito y se me ha ayudado a encontrar oportunidades y a seguir. ¿Y tú aconsejarías a alguien ahora que empezara con un blog? Sí, no sé, sí, yo creo que sí. Alguien que le interese un tema que quiera documentar o incluso aprender y a lo mejor a la vez que aprende va explicándolo a la gente o va viendo, por ejemplo, cómo haces tú que nos vas contando las novedades de las cosas que haces, a mí me parece muy interesante. Vas a nivel general cómo haces tú a lo mejor en algunas cosas y luego a lo mejor en cosas más específicas que sí que está, luego cosas técnicas o cosas de un módulo, a mí me parece que, no sé, yo creo que aporta sobre todo también a la persona que lo hace, pero claro, lo tienes que hacer sin que sea una carga porque hay gente que, yo tengo compañeros que colaboran conmigo, otros frinan y les ha dado la paliza hasta que se han lanzado y les ha costado y luego, claro, decían, es que hay que ser constante, es que no hay tiempo y tal. Bueno, al final lo que tienes que hacer es optimizar tu tiempo y evidentemente todos tenemos que pagar facturas, meter un poco de cabeza y sentido común. No puedo estar, pues yo qué sé, tres días a la semana para escribir un artículo, pues no. Entonces, lo que tienes que hacer, yo lo que digo mucho es que hay que reaprovechar el contenido y un poco en la línea que decías tú, yo aprendí algo y a la vez que lo aprendía lo documento y hago un artículo. Pues yo muchas veces hago eso también, hay algo que me interesa y tal, pues a la vez que me lo leo, ya evidentemente, a medida que vas escribiendo y vas cogiendo la rutina, ya enseguida dices, bueno, pues esto puedo hacer un artículo y lo cuento aquí y en lugar de leértelo en 15 minutos, pues te lo lees y luego en otros 20 haces un artículo y luego lo tienes como referencia, lo tienes como referencia. Sí, sí, y luego eso es fácil buscar, a ver, aquella vez que hablé de aquello de gestión, recuerdo siempre, de gestión documental que lo expliqué ahí, o sea, me tiré bastante tiempo para entender primero cómo funcionaba todo porque conocía una parte, no conocía todo como estaba montado en SAP, lo entendí, lo documenté y es que me sirve de referencia. Ahora, 10 años después, voy y lo miro y digo, mira, esto me vale hoy como el día que lo escribí y mucha gente que me pregunta sobre ese tema le digo, mira, aquí tienes ese artículo que te explica las opciones que tienes, tal, échale un vistazo y a todo el mundo le viene fenomenal. Por lo que hablábamos al principio, porque hay cosas que han cambiado pero otras siguen siendo igual que hace 11 años. sí, sí, y luego sí que le diría a la gente que haga un blog pues o que sea un poco constante, a ver, no hace falta, como dices tú, no hace falta escribir todos los días ni todas las semanas pero sí que tener cierta constancia dentro de tu, adaptarlo a tu vida personal, a tu agenda, luego escribir cosas originales que al final también hay mucha gente que empieza a copiarte o copia cosas de otros, yo no veo mal que te copien pero si copias pues dices esto, referencias y no sé un poco y ser un poco hormiguita que bueno, puedes hacerlo con más tiempo, más tiempo pero si al final quieres algo que crezca y tal, es hormiguita poco a poco, no hace falta ponerse un atracón pero poco a poco y llenándolo y luego yo creo que por ejemplo todas las cosas que hace, por ejemplo que posiciones en Google que puedas poner algo en Google y salgas tú es el tema de escribir en español evidentemente en inglés hay mucha más audiencia pero en castellano hay mucho menos contenido entonces muchas veces si buscas en español pues hay gente que dice joder pues he buscado algo y salías en la primera página de Google digo ¿tú crees que yo me gasto algo en SEO? Nada, cero digo lo que pasa es que escribo en español generas contenido y al final hay gente que paga por posicionarse pues en ese caso no pero en general eso lo da eso un poco la constancia que vosotros por ejemplo a ti también te localicé así o te conocías así buscabas lo que fuera de Zap y aparecías tú aparecía el blog de Zap o aparecía también Anibal Goico Echea ¿por qué? porque había muy poca gente generando contenido en español ahora hay alguno más pero tampoco hay tantos y luego pues evidentemente cuando escribes en inglés la audiencia es mucho mayor pero es que en castellano hay mucho mercado y muchas veces por mucho que leamos artículos en inglés y gente incluso que trabaja en inglés te va a sentir más cómodo en tu idioma nativo siempre los cursos de Opensas por ejemplo pues hay algunos que están muy bien y el inglés se ve y se pueden poner subtítulos tanto en inglés como en castellano pero al final no es lo mismo a que te lo cuenten en castellano no es exactamente igual por mucho control que tengas en un segundo idioma eso es lo que opino yo ¿tú qué opinas ahí? Sí, yo pienso igual tu idioma es donde mejor te expresas bueno hay gente que es bilingüe pero bueno no es la mayoría de la gente que habla inglés pero en tu idioma se o que te expresas mejor seguro siempre ¿y te ha pasado alguna vez buscar algo en Google y aparecer tú mismo? Sí, sí, sí entonces dices que estoy fastidiado dices no me acuerdo de esto voy a ver y tal y dices tú mismo y dices pues como no me dio toda la solución yo conmigo mismo voy mal luego también hay cosas que a lo mejor las he escribido hace un montón de años que a ver no te acuerdo de todo lo que he escrito y entonces digo tal no me acordaba ni que había escrito un artículo sobre eso y digo mira escribí un artículo hace años de tal de este tema de ¿qué bien escribe este hombre? Había pasado últimamente en sesiones que estoy dando de cómo ha evolucionado SAP digo porque esto se llama así pero antes se llamaba SAP antes no sé cuánto entonces voy buscando y ves en 2015 yo puse que esto se llamaba así no sé cuánto entonces lo utilizas también un poco para hacer esa recopilación esa historia y es verdad que hay artículos que son perfectamente válidos y otros que te permiten hacer todo ese cambio de nombres y de siglas y de productos que lo tienes ahí documentado luego lo que pasa es como decíamos es que a día de hoy hay demasiada información demasiada documentación y lo que hay que saber es un poco filtrar bueno me decías que sí que aconsejarías a alguien que empezara un blog aunque ahora hay gente que dice no ya dentro del mundo SAP sino en general que los blogs están muertos que ahora hay que escribir una newsletter ahora hay que escribir una newsletter y después o el vídeo contenido en vídeo TikTok YouTube un poco de todo yo por ejemplo o podcast por ejemplo yo ahora mismo pues eso tengo estas charlas con vosotros gente que conoce y bueno el formato vídeo funciona bien pero yo creo que a la hora de generar contenido técnico también yo oigo en otros sectores no en SAP audiocursos digamos a ver un audiocurso por ejemplo de SAP ¿qué me vas a contar? necesito ver la pantalla y necesito tocar cosas y si vas a escribir un artículo técnico donde me vas a enseñar alguna configuración o algo o un vídeo o imagen es una pantalla el audio no funciona yo creo que la cosa tiene yo sí que veo bien lo de por ejemplo yo sí bueno ahora tengo ganas de retomar un poco el blog sí que voy a intentar cuando lo haga que espero que sea pronto empezar a meter vídeos de cuando explique algo pues hacer un o sea el artículo sí que me gusta escribir y luego complementarlo con un vídeo donde puedas explicar si es lo que hiciste algo de configuración tal pues explicar paso a paso o con ejemplos de esa funcionalidad y hacer un vídeo vídeos cortitos porque también eso también es trabajo hacerlo bien sí 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 yo al final por ejemplo la gente que tiene canales y tal y que el contenido todo es vídeo yo digo eso lleva un trabajo de edición si lo quieres hacer bien terrible otra cosa son vídeos pequeñitos yo también en algunos artículos pues escribo algo y luego pones un vídeo cinco minutos tal explicando lo que sea porque producir por ejemplo un curso y todo en formato vídeo y tal lleva un trabajo o sea generar contenido eso no nos engañemos te lleva tiempo ahora lo que tienes que saber es un poco optimizarlo para reaprovechar el contenido es decir bueno pues esto que utilizo para aprender yo pues le pongo cuatro cosas y puedo escribir un artículo o lo puedo poner y grabar un pequeño vídeo y demás porque si no el tiempo el tiempo no nos da para todo es imposible bien y cómo ves a las nuevas generaciones que se están incorporando al mundo o falta gente tú ves la gente que entra que no entran muchos lo ves con las mismas ganas que teníamos nosotros en el 98 99 que va que va que va yo lo que veo la gente bueno sí que entra gente porque al final como hace falta tanta gente pues al final las consultoras están cogiendo gente de sobre todo de los máster estos máster son la cantera hacen máster se quedan luego el ejército ahí de los 10, 15, 20 que hacen el máster pues todo se van repartiendo de las consultoras veo que sí que hay gente que tiene ganas pero la norma general es que la gente tiene bastante pocas ganas de marearse la cabeza o sea la gente no le gusta investigar a ver no generalizo pero te digo que yo creo que antes la gente era un poco como más inquieta yo la gente poco inquieta y al final yo creo que la profesión de consultor o sea una de las bases aparte de tu dotes de comunicación de que tengas un conocimiento también esas habilidades para investigar cosas no te lo dan más claro hay muchas cosas que buscarte tú la vida entonces yo en eso pues no lo veo gente que directamente te está siempre preguntando todo yo te doy una noción y luego tú buscate un poco la vida y es que esa realmente es la forma de aprender esa es la forma de aprender yo recuerdo igual yo al principio ya te dije no me gustaba nada esto de SAP me fui bueno me fui a otro sitio me dieron una oportunidad temporal y la forma de aprender yo llamaba a alguien que sabía algo más y me decía mira por aquí no me lo daba todo me decía mira por aquí entonces el que te oriente es fundamental la guía es un poco la instrucción así o el hilo para tirar que digo yo tienes aquí el hilo y ya tiras y encuentras pero me puedes estar preguntando todas las cosas claro ahora yo coincido que muchas veces lo que quieren es que les des todo es pues lo típico no no les dan la caña para pescar no pero ellos quieren los peces pero los peces ya cocinados no los peces y el cesto y el plato y el plato sí sí y por un lado eso la gente que se incorpora sí sí que veo que la gente sí que tiene está mejor en idioma que a lo mejor en nuestra época eso sí porque todo el mundo ha hecho Erasmus en esa parte pues bueno tienen y alguna gente que sí que tiene otra pues ha hecho curso de gestión de proyectos y tal que bueno está bien pero por otro lado ya te digo flojo y luego la gente que lleva toda la vida pues hay de todo ¿vale? hay de todo ¿qué consejo le darías a la vieja escuela a los de nuestra generación? ¿qué tienen que hacer? pues nada que hay que seguir aprendiendo esto no nos podemos parar ¿vale? los que están anclados un poco en el ABAP y en el R3 y tal pues hay que cambiar un poco el chip a ver yo creo que al final como dices tú sí que hay cambios en la parte de tecnología pero lo que es en la parte de funcionalidad hay cuatro cosas que tampoco es tan complicado de aprender para los que dominamos los módulos pero bueno hay que aprenderlas esas cosas y también las novedades y los sistemas nuevos que hay y luego pues un poco el esfuerzo este de por lo menos saber lo que hay no te digo que vayas a saber cómo se programan Fiori o las CDs que hablábamos antes pero sí tener una idea de que porque solo va a llegar un momento que no vamos a poder de buguear una transacción claro 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 es que el negarte que eso está ahí o sea es absurdo y yo doy mucha formación con SAP y voy a clientes o voy también con partners entonces te dicen esto es algo nuevo no esto es muy nuevo y digo esto lleva ocho o nueve años y va a llegar un momento en que no haya otra cosa hay gente por ejemplo yo he visto proyectos de S4 o sea todos los primeros que los consultores tenían la orden de decir como que Fiori no existía y no funcionaba y seguían andando por el transaccional vale puedes mientras sigan existiendo las transacciones antiguas vas a poder seguir haciendo eso pero el momento que te corten las transacciones antiguas es que estás muerto y algunas te las van a cortar seguro aparte de que evidentemente la nueva funcionalidad pues que se ha desarrollado que sí que hay alguna cosa nueva no la conoces y tú te limitas a oye lo que tenía en R3 es lo mismo que con S4 va a llegar un momento que estés perdido y luego eso a la hora de buguear cualquier cosa pues con el barra H nos sentimos muy cómodos pero cuando estamos en un navegador y falla una aplicación Fiori decimos aquí que pasa y si te cuentan cuatro cosas evidentemente hay más por detrás pero con cuatro cosas puedes saber si me está fallando el servicio si me está fallando la aplicación si tengo mal si oye la AMPA cuatro cosas de verdad no hay que saberlo todo de todo luego tienes que tener gente buena en backend y gente buena en frontend pero entender esa comunicación mínima que el bueno en frontend sepa algo del backend y el de backend en frontend es fundamental igual que lo que hablamos del consultor que tiene un baño una visión técnica va a tener muchas más herramientas que el consultor que es puramente funcional y el programador que conoce un poco la parte funcional de los módulos con los que programa va a ser mucho más productivo que un programador que solo sabe programar y que no sabe si está creando un pedido de compra preventas o dando de alta a un empleado yo creo que es evidente yo esto que has comentado ahora de que hay consultores que todavía van a proyectos y dicen no, Fiori no existe bueno, yo creo que ya no pero yo por ejemplo estuve en un proyecto que lo implantaron hace dos o tres años y está tener S4 además retail y tal y no utiliza nadie Fiori excepto las dos o tres cosas de finanzas que es obligatorio hacerlo porque solo hay aplicación Fiori para mantener no sé las cuentas del banco no sé dos o tres cosas más ¿vale? pero ahora por ejemplo en el proyecto que estoy ahora que es S4 y ya sí que los usuarios utilizan casi te diría 100% Fiori y entonces sí que he dado cuenta que a ver no pasa nada por pasarnos a Fiori a ver hay alguna cosa que todavía desde mi punto de vista no funciona no tiene la robustez que de NASA porque ahí lanza procesos un poco gordos o te echa de la sesión o cosas de ahí que dice esto no es muy no sé ¿vale? bueno que igual se puede afinar con temas de parámetros y tal ¿vale? pero bueno yo creo que hay que perder el miedo y luego también SAP está metiendo o haciendo muchas aplicaciones Fiori que tienen funcionalidad o cosas para el usuario que son muy cómodas como poder estar haciendo un proceso irte a otro o poder navegar a otras cosas que eso lo echábamos de menos cuando estábamos en bueno tenía la navegación para ir a un documento a otro sí 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 lo echábamos de menos cuando estábamos en SAP WI ¿no? de nos estar en un pedido y de a consultar al stock o ir a hacer no sé qué o a la navegación y de a salirte o abrirte a otro modo y otra transacción y entonces continuamente están sacando transacciones nuevas que eso si entras al catálogo este que hay lo vas viendo entonces yo creo que eso yo un consejo que daría a la gente que todavía no se fía mucho de Fiori es que se fuese fiando y que fuese pues un poco conociendo todo lo que todo lo que va sacando SAP yo creo que es el camino que llega el momento que habrá muchas cosas que estarán muy bien yo hace poco sí que habrá el cambio el cambio importante tuve una sesión con un cliente que el cliente tenía esta idea de bueno seguimos trabajando por el transaccional porque claro cambiar a los usuarios yo digo que estos procesos tienen mucho 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 de gestión del cambio de convencer al tío que lleva 15 años creando pedidos por la M21N y por la V01 de que ahora lo tiene que hacer de otra forma que al principio le va a costar pero que igual que le costó cuando llegamos con las pantallitas grises del sanguí que decían que era una mierda ahora dirán que estas mira ahora son más modernas pero ahora no las quieres las antiguas entonces requieren mucho 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 de gestión del cambio y luego les enseñé cosas como lo que has comentado cómo podía navegar desde el documento podía llegar a donde quisiera y cómo se podía configurar eso de manera muy sencilla entonces todas esas opciones antes no las tenías entonces hay que enseñarle eso y ganarte el usuario enseguida por ahí vale ya no vas a crear el pedido con los ojos cerrados pero a cambio vas a ganar todo esto entonces eso es importante pero para eso como dices hay que conocer un poco las aplicaciones estándar las posibilidades que te dan y luego las posibilidades de ampliarla o desarrollar nuevas aplicaciones porque las estándar realmente pues cada vez hay más pero es verdad también que no va a haber para todas las transacciones que tenemos del Sagi la correspondiente aplicación Wii 5 a veces porque no tiene sentido y es verdad que hay veces que si no estás aplicación pues puedes tener una llamada a una transacción Sagi desde Fiori pero eso debe ser algo excepcional porque luego hay otra línea hay gente que dice no yo lo tengo todo en Fiori y te metes al Fiori Lampage y ves que son todas llamadas a transacciones desde Sagi y te dicen no lo he fiorizado ¿qué vas a fiorizar? no has hecho nada no has hecho nada pues tú un navegador entonces para hacer eso siguen dando por Sagi si no vas a utilizar las aplicaciones Wii 5 siguen dando por Sagi que va más lento porque es que se nota que está haciendo ahí una conversión y estás pasando por un paso mal que no hace nada ahí no te los vas a ganar así no te vas a ganar a los usuarios ni de coña sin embargo si les enseñas claro tienes que conocer bien las aplicaciones Wii 5 que hay y cómo están relacionadas y ya está y luego también hay otra gente que dice bueno pues yo quiero montar gastos de viaje me instalo las aplicaciones de Fiori y ya está pido viajes apruebo viajes etcétera y las instalan y me dicen es que no funcionan pero has configurado el módulo de gastos de viaje si la gente piensa que en las aplicaciones de Fiori ya viene todo no no tendrás que configurar el módulo pues bueno hay un poco de confusión ahí es como instalarte como instalarte una aplicación en el móvil que ya me la instalo y ya funciona claro claro si si sigue estando la configuración por detrás y el custo y todo por detrás es el sistema y luego Fiori utiliza lo mismo que tengas en el salto entonces al final hay como muchos conceptos y pues no hay tiempo y de verdad que hay ciertos conceptos que son básicos 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 que si te los cuentan ya entiendes un poco como está montado todo pero lo que no tiene sentido es negar que eso existe no tiene sentido a día de hoy que vayas a un proyecto de cuatro no no nadie entra por Fiori no tiene ningún sentido vale y como decías hay transacciones o hay aplicaciones que hay que mejorar porque a lo mejor el rendimiento no es bueno pero muchas cosas por configuración y por parámetros y si tienes claro que se hacen cada cosa el rendimiento ahora es mucho mejor que hace siete o ocho años que te podía valer eso de no Fiori no funciona ahora ya no tiene sentido vamos nos esperan unos años unos años divertidos nos esperan unos años divertidos como siempre que te has aburrido alguna vez no la verdad es que no casi toda la gente que hablo que lleva 20 años trabajando hablamos el otro día no me acuerdo si era con Íñigo Montoña que hablamos de que es difícil entrar en SAP pero también es difícil salir no es que estás dentro si quieres y lo que dices no te aburres si no quieres aburrirte no te aburres ahora si eres tienes más mentalidad de funcionario y quieres quedarte haciendo siempre lo mismo también puedes quedas respetable sí también puedes entonces al final la verdad que hay hueco para todo el mundo muchas veces digo que bueno para SAP puede valer cualquiera eso más lo dice mi mujer porque cuando ve que tengo amigos que están haciendo SAP y han estudiado política física, química para eso vale cualquiera digo sí pero bueno también te tiene que gustar ¿vale? como todo yo creo bueno pues vamos a ir terminando y ¿qué consejo te darías ahora con lo que sabes al Roberto que empezó a trabajar con esto hace veintitantos años? es un poco lo que te he dicho antes le diría Roberto céntrate no intentes aprender todo no intentes abarcar todo sino céntrate en una especialización que bueno que al final lo que he hecho he podido hacer un poco al final céntrate en unos módulos o si te gusta más la parte técnica céntrate en esa parte ¿vale? pero eso no intentes o sea sí que está bien conocer un poco de todo pero al final es como eso el maestrillo de todo bueno el refrán que hay no me acuerdo exactamente como es ¿vale? pero eso busca poner foco que digo yo ¿vale? claro tu foco tu foco es realmente la parte logística es el EMM y también veo en tu link que pone retail ¿retail existe dentro de SAP? la solución de retail a ver retail es como dentro de MMSD como una funcionalidad añadida para un poco la problemática que tiene retail ¿vale? de tiendas de reposiciones o sea es un poco funcionalidad adicional pero al final utiliza por detrás hay alguna cosa nueva pero utiliza al final pedidos de traslado y cosas de esta lo digo porque ha habido algún proyecto por ahí de temas de retail que luego dentro de retail hay muchas empresas y dependiendo de la casuística y el tipo de empresa que seas pues se adaptará herramientas para por ejemplo para el maestro materiales pues que sea más fácil el mantenimiento que al final tú en una tienda puedes tener cientos de centros que sea fácil dar los de alta en todos los centros ese tipo de cosas sí que tiene mejoras con respecto a a lo que sería una empresa industrial ¿no? está claro está claro está claro dependiendo del tipo de empresa es distinto pero está basado al final en los módulos de logística tradicional sí es como cuando HR es como un addon claro HR sacó la solución de sector público y está basado en el módulo de HR tradicional entonces cuando yo di alguna formación de la parte de sector público siempre dábamos primero la parte de sector privado para que entiendas la base sobre la que se ha montado eso si no tiene mucho sentido sí muy bien y un consejo que le darías a alguien que quiera empezar hoy con SAP yo le diría que intentase buscar un sitio donde donde le enseñaran donde tuviesen un mentor hay empresas que sí que tienen esa filosofía de que hay un mentor no te digo que te va a enseñar todo pero sí que es una persona que se encarga un poco de por lo menos al principio enseñarte algo y que está un poco encima de ti o sea yo eso lo veo súper importante porque a ver al final en consultoría se aprende como se aprende que te sueltan ahí al cliente enseguida nadie te explica nada entonces también se aprende mal y luego también eso afecta la calidad del trabajo que tampoco esa gente pues trabaja como trabaja pero no por culpa de ellos pues al final si no sabes las cosas y nadie te las enseña pues tú puedes aprender pero igual estás el grado yo diría que buscas en un sitio donde puedes tener un mentor y nada que sepan que esto que es una profesión muy interesante que requiere su esfuerzo pero que lo vea un buen camino yo creo que van a tener el trabajo toda la vida yo creo lo que comentabas de tener alguien que te oriente y tal sino si aprendes con alguien que no sabe mucho pues al final tu aprendizaje está secado yo creo que a día de hoy estamos a tiempo de todavía hacer las cosas bien para los proyectos que vienen cuando empezábamos nosotros no es que no nos formaran es que no había tanto material y no había gente que supiera entonces ahora estamos en un momento en que hay gente que sabe y si hay gente que está dispuesta a aprender pues también lo podemos enseñar en nuestro momento no es que no quisiéramos aprender es que había muchísimos menos recursos y casi no había gente que sabía entonces el que sabía pues de 100 sabía 80 te contaba 60 y tú te quedabas con 40 y con eso vivías también es verdad que de eso hemos estado viviendo mucho tiempo arreglando también las chapuzas que hicimos hace muchos años sí y lo bueno es que ahora eso hay mucho material hay de todo hay vídeos cualquier cosa que busques se encuentra a ver cosas más raras igual no encuentras pero cualquier cosa medio normal encuentras de todo de la parte técnica de programación cómo hacer cosas la parte funcional vídeos explicándote cosas muchas cosas casi todo gratis también puedes pagarte cursos y tal pero eso antes no había tanto material y era más difícil encontrar yo me acuerdo cuando empecé a programar en Ava me soltaron un manual y me dijeron dama mírate no por tu cuenta y luego alguien me contaba algo y yo le decía en un módulo de funciones de acuerdo no pues aquí tienes que poner uno y aquí tienes que poner un dos y yo pero ¿por qué? no porque si no no funciona digo ya pero explícamelo entonces yo era un poco no no es que si no no funciona a él se le habían contado que ponía un dos y él no se planteaba nada y luego cosas que con el tiempo en los dos o tres años das marcha atrás y dices madre mía es lo que me contaban aquí y lo que hacía yo que no tenía ni puñetera idea y luego te sorprendes porque a lo mejor vas al mismo cliente pasado 10 o 15 años y todavía sobrevive en cosas que hiciste tú y dices Dios mío Dios mío qué miedo por otro lado has dejado tu legado ahí sí me pasó me pasó que volví a un cliente 15 años después y estaba del lado del cliente y revisando un programa con un desarrollador le dije mira tío eso está hecho una mierda de base y me dijo joder qué borde digo no sube sube y después de subir 400.000 líneas de comentarios digo que el autor había sido yo era por ahí digo eso ya te digo yo que la base estaba mal y habíamos ido habéis ido poniendo ahí sobre esa base piedras ya te digo que el edificio no está muy sólido es imposible bueno cinco cosas más personales un libro o un autor que nos recomiendes a mí me gusta La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón porque vive en Barcelona y cada vez que lo leo me lo leo de vez en cuando y me encanta y me acuerdo de todo de Barcelona y los ritmos de Barcelona el libro me gusta mucho muy bien una película o una serie la película de Cinema Paradiso o sea me encanta me encanta la música y la historia sí y una canción o un grupo me gusta la música los 80 90 española Los Secretos Radio Futura me gusta a mí también ese tipo de música ¿una ciudad o un país? Málaga pues tuve unos años viviendo ahí y me queda muy buen recuerdo y luego en general España porque yo creo que tenemos aquí de todo naturaleza monumentos comida playas todo tipo de gente en todos los sitios me quedo con mi país bueno ya que hablamos de comida ¿una comida o una bebida que te guste? me encantan los boquerones de cualquier forma vinacres fritos boquerones y Málaga bien ¿no? eso y bebida pues me gusta la cerveza pero soy más de vino últimamente más de vino blanco me gusta probar todo tipo de huevo y tal y también vino tinto bueno pues digo yo que coincidimos una vez ¿no? ¿sigues yendo a Málaga? ¿vas a Málaga a menudo? vamos todos los años este año no hemos ido pero vamos todos los años en verano más y siempre por lo menos una vez una semana yo también voy porque mis sueños tienen allí un piso entonces a lo mejor coincidimos no de trabajo en Málaga la próxima vez nos llamamos en el rincón de la Victoria que está al ladito de Málaga sí yo soy en Málaga pero bueno voy me muevo también por ahí porque entre otras cosas voy con el perro y entonces vamos a playas de perros con lo cual pues nada este verano hablamos y no nos vemos antes en alguno de estos eventos ahora que vuelve ahora que vuelve la presencialidad y vuelve a haber eventos presenciales seguramente coincidamos en alguno de estos a ver si el próximo AUSAPE igual nos apuntamos porque a mí el de SAP no me gustó demasiado el SAP FIRE este me parece muy comercial hay mira el SAP FIRE el TechEdge por ejemplo es más para técnicos el TechEdge es más interesante el SAP FIRE es más comercial estoy de acuerdo contigo sí y en el forum de AUSAPE pues es un buen momento para ver a mucha gente a muchos clientes a muchos compañeros y tal hay gente que va a vender y yo realmente voy a conocer o a estar en 3 o 4 días o en 2 o 3 días normalmente con gente que a lo mejor me costaría 6 meses juntarme con ellos entonces eso lo veo interesante bueno recuérdanos donde te podemos encontrar como se llaman tus blogs los ponen en el anotor del programa no sé si quieres los dos o uno el de BBI es para que vayan ahí el de SAP el otro bueno es aptrix.wordpress.com que es el de el de SAP de notas y trucos sí y el otro el de BBI es ChurriWifi el nombre fue un poco así de coña .wordpress.com que ese es el de BBI pero bueno hay si la gente que está trabajando con BBI herramientas open source y tal hay cosillas interesantes hay que bueno de hecho mucha gente todavía me escribe muy bien ponme los dos y luego además como has dicho que el de SAP lo vas a retomar hay mucha gente que pasa por aquí y entonces tiene un blog no pero ahora voy a volver a retomarlo y tal yo vale perfecto perfecto me parece bien que al final cuanto más seamos mejor porque al final lo que no sabe uno lo sabe el otro y el rollo está en generar contenido yo creo eso es lo interesante y bueno si quieres que hable con alguien en un episodio posterior o que trate algún tema pues dime un nombre a mí me gustaría o sea no te voy a decir un nombre pero te voy a decir un tema a mí me gustaría que llevases a alguien bueno he visto algunas de las entrevistas que has hecho y así bueno las que he visto eran más técnicos o como consultores alguien algún comercial o alguien que fuese más de la parte comercial que igual has hecho ya alguna y no la he visto y que nos hablas un poco de cómo están cómo están ellos vendiendo el tema este de ese 4 de las migraciones y cómo están intentando convencer a los clientes de que hay que irse a ese 4 o sea me parece un tema interesante para saber un poco también con qué que se están encontrando y cómo están convenciendo a la gente para que se vaya a ese 4 sí estoy hablando hace una semana ya con Ángel Cruz que es de SAP está en Estados Unidos y él ha hablado sobre todo de ese 4 de HANA Cloud pero sí voy a intentar hablar con alguien que nos hable de RISE por ejemplo porque ahora todo es RISE entonces voy a decir bueno cuéntame yo te pregunto hazme entendible esto de RISE porque como además eso salió y ha ido dando vueltas y tal pues en el momento en el que estamos ahora cuéntame para entender que la gente entienda realmente que queremos lo que ofrecemos con eso el otro día tenía una entrevista con alguien de una consultora y pues las consultoras grandes muchas veces posicionan a RISE y le dije ¿pero esto lo poseen vosotros o SAP? él dijo no, es más tema de SAP pues vamos a intentar a ver si alguien se ofrece a hablar y a contarnos lo que es RISE en ese momento en el momento que lo grabemos porque puede que 6 meses después sea otra cosa sí me voy a cambiar el nombre y es otra cosa pero bueno ya habremos dejado nosotros un artículo de cómo se llamaba hace 6 meses y cómo se llama ahora etcétera queda constancia bueno pues nada un placer haberte conocido y nada ya coincidiremos seguro lo mismo te digo antes de la próxima pandemia antes de la próxima pandemia tenemos que coincidir espero que no espero que no que sea sin pandemia muy bien un placer Antonio hasta luego hasta luego un placer y un placer ¡parece! todo